Vamos a leer juntos este punto 3, solamente es para leerlo y que pensemos en los haikus y la espiritualidad. ¿Por qué los haikus se relacionan con lo espiritual? Vamos a irlo viendo clase por clase, el otro día lo hablamos, tiene que ver con esto del momento presente, de observar la naturaleza, de la contemplación, de poder aquietar la mente y tener esa conexión con la naturaleza para descubrir y poder escribir un haiku. Y encontré esto que me pareció que estaba bueno, pero que también era bueno que lo podamos leer juntos porque es difícil. Dice así, el secreto del haiku está en la observación de la realidad que nos rodea. Observar la realidad que nos rodea. A veces miramos la naturaleza, observamos, pero no miramos, no contemplamos. Los haikus corresponden a los cuatro estados espirituales de la tradición Zen. Habla de cuatro estados espirituales para escribir un haiku. Uno se llama Sabi, o la tranquila soledad y la paz intensa. Este momento de paz, de aquietarnos y de poder contemplar. Otro se llama Wabi, o la visión de las cosas normales y cotidianas en su absoluta sencillez y naturalidad. El otro día nos detuvimos a pensar en el fuego, pero podemos mirar un árbol, podemos mirar un animal que tenemos en casa. Lo sencillo, lo cotidiano que tenemos, empezarlo a observar con otros ojos y poder escribir un haiku. Después está Aguare, o los ecos del pasado. Una tristeza y emoción teñida de nostalgia. Cuando hay alguna emoción o algo que nos hace recordar, y ponernos a escribir en base a eso. Y después, no sé bien cómo se pronuncia, dice Shugen, o percepción enigmática del sentido de las cosas. Un hecho súbito y misterioso que deja detrás de sí la estela de un enigma. Como algo que tiene que ver con un enigma, con un misterio. Cuando observamos algo, lo misterioso de algo cotidiano. Los haikus tienen que ver con lo espiritual. Eso es lo que de a poquito vamos a ir aprendiendo.